Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara, pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, ¿Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí? Jesús le contestó, Déjalo ahora, está bien que cumplamos así lo que Dios quiere. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Palabra del Señor